Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Estaba aquí intentando explicar a Gabriel Rufián la dinámica tributaria y cómo funciona cuando tú te dedicas a saquear y cuando no te dedicas a saquear. Él está lanzando una acusación y dice que es que Madrid está en dumping fiscal. Urcullu dice, toma ya, unos tíos que tienen ley foral, es que esto ya de verdad que es de coña, asegura que es que Madrid no puede tener derecho a bajar los impuestos. ¿Aquí qué es lo que está ocurriendo, Manuel Llamas? Bueno, pues algo trágico y que padecemos además desde hace muchos meses. Si me permites, Carlos, a mí me gustaría clarificar algunos conceptos porque este debate está sobre la mesa desde hace muchos meses, insisto, y está plagado absolutamente de inexactitudes, falacias y o directamente mentiras como las que están virtiendo algunos partidos políticos. Lo primero que habría que aclarar es que no solo es RC el que está en contra de los impuestos bajos de Madrid, no solo es RC los que quieren subir los impuestos a los madrileños, ahora parece ser que también se ha sumado al carro el PNV, sino que también es Podemos que lo está defendiendo abiertamente y es el propio PSOE. Y es el gobierno, totalmente, Manuel. Lleva meses amenazando a los madrileños con subir, cuidado, no solo el impuesto de patrimonio, que aquí está exento, está bonificado al 100%, sino también el impuesto de sucesiones y donaciones, que dependen de las comunidades autónomas. Y espérate que el tema de la armonización que están defendiendo no limite también, de alguna forma, otro tipo de competencias tributarias como puede ser en impuestos cedidos como el propio IRPF. Luego hablan de que en Madrid aplica el dumping fiscal. Yo me pregunto qué dumping fiscal, si todas las comunidades autónomas del régimen común, a excepción de las forales, es decir, País Vasco y Navarra, tienen exactamente las mismas competencias, las mismas, y por tanto la libertad absoluta y la posibilidad absoluta de bajar impuestos, los impuestos que tienen transferidos, como hace la Comunidad de Madrid, siempre y cuando ellos quieran. ¿Cuál es el problema? Que no quieren directamente. Entonces no hay dumping fiscal. Madrid tiene las mismas competencias, juega con las mismas reglas de juego que el resto de comunidades autónomas en materia fiscal, a excepción, insisto, de las forales. Si otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE tienen impuestos más altos, es porque así lo han decidido, o como el caso de Cataluña, que es una de las autonomías que tiene los impuestos más altos de toda España. Tampoco hay efecto capitalidad. Se suele decir que, bueno, es que Madrid es más rica o recauda más porque es capital de España. No es cierto. Madrid es capital de España desde hace ya varios siglos y hoy es más rica, con mayor riqueza que Cataluña, debido a que está aplicando las políticas correctas, impuestos bajos y libertad económica. Hasta hace pocos años, Carlos, la región más rica de España era Cataluña. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña en los últimos años? Que está sufriendo un declive económico y social y, por supuesto, político, como consecuencia de la senda que ha emprendido el independentismo. Y luego, en Madrid tampoco se recauda más por ser capital. Solo recibe el 22% de lo que recauda en grandes impuestos. Aquí, en la Comunidad de Madrid, se queda solo uno de cada cinco euros que se recaudan en grandes figuras tributarias como RPF, IVA o impuestos especiales. En Cataluña se quedan uno de cada dos euros. Y en el País Vasco, uno de cada un euros. Y, por último, un dato también importante. Se acusa normalmente a la Comunidad de Madrid de que es un paraíso fiscal. Los impuestos de la Comunidad de Madrid son los mismos que los de la Unión Europea. Ningún país de la Unión Europea, ninguno, tiene impuesto de patrimonio. 15 países de la Unión Europea tampoco tienen impuesto de sucesiones. Entonces, la anomalía es precisamente que el gobierno, junto con sus socios, pretenda reinstaurar o reimplantar un impuesto que es absoluto, ineficiente y absolutamente perjudicial. Y que está eliminado en casi todos los países desarrollados. Déjame que sume otra de las mentiras, porque se habla habitualmente, Manuel. Dicen, claro, como están las grandes matrices, las grandes empresas, las empresas IBEX en Madrid, claro, es que tributan allí. Imbecilidad, perdón por la expresión, pero imbecilidad. Toda la recaudación del impuesto de sociedades va directa a la caja central. No pasa nada, no hay ninguna cesión de ninguna hasta que no se reparte lo que acaba de escribir Manuel Llamas y se reparte como lo acaba de decir. Es una de las comunidades autónomas que menos parte se queda de lo que se recauda en, que no por. El impuesto de sociedades no se recauda por Madrid y no queda ninguna parte de su recaudación para la comunidad autónoma. Toda pasa a la caja central. Ergo, tener las grandes matrices, las grandes corporaciones, pues sí, está muy bien. Evidentemente, los trabajadores que estén ahí, sí, esos lógicamente tributan en Madrid, pero las grandes corporaciones los impuestos los pagan para España. A lo mejor, Manuel, es que lo que les fastidia a esta gente es que se pague para España. Yo, simplemente por poner otros datos encima de la mesa, Madrid es, en términos de balanzas fiscales, una comunidad autónoma la que más aporta al sistema de solidaridad general de todo el resto de comunidades autónomas, aporta el triple de lo que aporta Cataluña y, sin embargo, cuando te vas al reparto de inversiones territorializadas, en estos momentos recibimos, en los últimos presupuestos, la mitad de lo que recibe Cataluña. Yo, Manuel, tú te sabes los datos, yo creo que nosotros nos los sabemos. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué calan determinados mensajes radicalmente falsos cuando todos los datos son obvios y evidentes? ¿Por qué funciona más Madrid? Porque se está gestionando mejor. Fin, o sea, lo siento. No, la verdad es que el problema de fondo es que todos aquellos que están defendiendo la armonización fiscal, que no es tal, hay que llamar las cosas por su nombre, esto no se trata de armonizar fiscalmente, puesto que armonizar también se podría armonizar a la baja. Es decir, que el resto de comunidades autónomas copien las políticas fiscales que funcionan y que llevan funcionando desde hace 17 años en la Comunidad de Madrid, que han ofrecido grandes resultados y, por lo tanto, apuesten también por bajar impuestos, por tener el IRPF más bajo de toda España, por bonificar al 99%, como tenemos en la Comunidad de Madrid, sucesiones o donaciones, o por eliminar directamente un impuesto, insisto, injusto, ineficiente, obsoleto y perjudicial, que no existe en ningún país desarrollado, como es el impuesto de patrimonio. Se podría armonizar a la baja, pero no, aquí de lo que se trata es de armonizar al alza. Digamos las cosas por su nombre, no se trata de armonizar, se trata de imponer la política fiscal que quiere el socialismo, se trata de pegar un hachazo fiscal a los madrileños, porque hay que recordar que esto de armonizar, ahora están hablando del impuesto de patrimonio, pero insisto, sobre el tapete está también la posibilidad de subir sucesiones, de subir donaciones y de limitar nuevas competencias fiscales por parte de las comunidades autónomas. Subir o armonizar, como ellos dicen, los tributos autonómicos, supondría un hachazo fiscal para los madrileños de 2.000 euros por madrileño. Eso es el coste que tiene la armonización de impuestos. Y partiendo además de la base, de que este intento por subir de forma obligatoria los impuestos a la Comunidad de Madrid es algo absolutamente legal. Esto que pretende llevar a cabo el Gobierno, atenta contra la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, vulnera lo recogido en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica y vulnera también la propia Constitución. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid se está planteando, lógicamente, interponer el recurso correspondiente al Tribunal Constitucional si esta amenaza sigue adelante. Bueno, Manuel, sí, yo creo que la cosa está muy clara. En el País Vasco utilizan su poder autonómico para soltar etarras, en Cataluña lo utilizan para atormentar a la gente y montar golpes separatistas y aquí para intentar generar empleo. Resumen bastante clarito de qué es lo que está ocurriendo. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Fuerte abrazo, hasta luego. Vamos a publicidad, te doy la palabra enseguida. Vamos a publicidad que nos estamos quedando sin tiempo, volvemos corriendo.